Música Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural Un vuelo salvaje, verte lo cerca que acabo de andar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo como una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas horribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo 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 Déjame que pasemos sin miedo, déjame que pasemos sin miedo.